Pero que si vivimos en la vitrina de la casona En el caso de la prensa que habla mal, la prensa mona Dale a lo, dale 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 a lo Dale 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 a lo, vamos los centrales Dale a lo, dale 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 a lo Dale 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 a lo, vamos los centrales Yo te digo que tengo hambre cada mil, es mi locura En el caso de la prensa que habla mal, la prensa mona Dale a lo, dale 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 a lo Dale 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 a lo, vamos los centrales Dale a lo, dale 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 a lo Dale 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 a lo, vamos los centrales Dale a lo, vamos los centrales